Hola a todos, este video es super rápido, es nada más un tip de cómo cocer su brócoli para que pues mantenga su color y sus vitaminas. Es muy simple, aquí ya tengo agua hirviendo, ya todo lo queda. Ya tengo aquí el brócoli cortado, lo pueden cortar como gusten. Déjenme de que esté uniforme, lo vamos a poner en el agua hirviendo. Ok. Vamos a poner todo. Lo vamos a dejar aquí como unos 20 segundos, ya lo tenemos que haber apagado, ok, ya que esté apagado. Como unos 15-20 segundos máximo. O quizás a veces hasta menos. Vean. Y lo vamos a retirar. Ahorita, y le vamos a poner agua fría, ok, le vamos a abrir el agua fría. También pueden hacer el ice water también, que ponen un bowl con agua y hielos y ahí lo ponen, ok. Lo escurren y luego lo meten ahí para que pare su cocción. Bueno, aquí ya está bien. Ya tengo yo mi colador ya listo. Lo vamos a poner aquí. Inmediatamente vamos a abrir el agua fría. Lo vamos a enfriar. Ok. Como les dije, lo pueden poner en un bowl si gustan. Se va a enfriar que esté bien, 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 bien frío, ok. Lo más frío que se pueda. Y ya lo vamos a dejar que se escurra y lo vamos a disfrutar. Bueno, pues como pueden ver, ya está, ya se escurrió, ya está frío. Vean su color. Verdecito vivo. Está cocido a la perfección. Así no les va a saber feo. No lo sobrecosan porque el brócoli sí que sabe feo cuando lo sobrecocinan. Y también les queda otra cosa aquí. Le pueden poner sal o lo que gusten o comérselo así con un arroz blanco. O también cuando está caliente. Está un poco caliente. Le pueden poner mantequilla ya que se derrita todo bien. Y van a ver qué rico está. Espero les guste, les sirva este chip. Háganlo y ya verán qué rico les va a saber el brócoli. Nos vemos hasta el próximo video. Comenten, comparten mi video si les gustó. Y dedito arriba y suscribanse. Bye.